Hola Dani, qué gusto verte, sabemos que es un día complicado para ti, hoy se te ve tu carita triste, emocionalmente cómo te encuentras y también platícanos de esta labor que estás haciendo con este bazar. Pues sí, la verdad ahora sí que estuvo muy fuerte, han sido días muy difíciles, pero pues como siempre saliendo a dar la cara, saliendo fuertes, tal vez sí nos derrumbaron, sí dolió esa última audiencia, pero pues nosotros seguimos con fe, seguimos súper fuertes. Entonces, esta venta, esta sí nos duele un poquito más que la pasada, porque esta pues ya, nosotros ya teníamos la esperanza de que mi papá ya pudiera usar todas sus cosas ahora sí, pero también estamos conscientes de que son cosas materiales, entonces pues ahora sí ya estamos vendiendo lo que queda, ¿no? Que mi papá está muy consciente también de que no pasa nada, al final son cosas materiales y ya cuando salgan pues nos volveremos a hacer de cosas, pero pues por lo mientras, pues sí, aquí andamos. Que te trae ánimo precisamente tu papi, Dani, porque pues para él tampoco ha sido pues nada fácil. Sí, la verdad que ahora sí le dolió, sí le pegó, pero como les digo, a mí de verdad que me sorprende ese señor que sí le duele y se apachurra unos días, pero luego se vuelve a levantar y vuelve a estar de pie súper fuerte, entonces por eso yo también aquí afuera, aunque me derrumbo y aunque he pasado días terribles, lo veo que él estando allá adentro me marca y me dice, va, ahora sí ya, ya lloré, ya me encerré, ya todo, ahora sí ya voy a salir fuerte como siempre, entonces pues escucho y digo yo también. ¿Se enteró de la filtración de los videos? ¿Cómo reaccionó ante esa situación? Sí se enteró, lo vio en la tele de hecho y estaba sacadísimo de onda, pero bueno también tranquilo, porque me dijo, ah bueno, si salieron, pues entonces no tiene problema él en que salgan esas pruebas, en que salgan los videos, en que no tiene absolutamente ningún problema y yo tampoco, porque esos videos, sus supuestas pruebas contundentes, yo se los había dicho desde el principio, ojalá que ustedes los vieran y pues ya los vieron, entonces ahora sí que cada quien lo interpreta como quiere, yo, ni yo ni mi papá tenemos ningún problema en que se vean esas pruebas, esos videos, eso todo no tenemos ningún problema porque estamos, sabemos que tenemos la verdad de nuestro lado y pues que se vea, entonces. Estos videos, tengo entendido que aún siguen en, pues deberían de estar custodiados porque todavía no se cierra el caso, no hay una resolución definitiva hasta ahorita. Ese material se filtró en algunos medios digitales y con el que dice Gustavo Adolfo Infante, ¿habrá alguna represalia legal, alguna demanda? ¿Qué podría pasar ahí en ese sentido? Y justo como dices, en este momento, a esta hora del día, eso todavía es, integra una carpeta de investigación, ¿es ilegal que lo hayan sacado? Sí, sí, es ilegal porque es, forman parte de una carpeta, por eso nadie, o sea, yo hubiera querido que todo el mundo se enterara de esto al principio, pero obviamente no lo voy a hacer porque es ilegal, lo sé que es ilegal, pero si ellas decidieron sacarlo, porque justamente Gustavo Adolfo lo dice, dice, ella me autorizó para sacar esto, ella no está autorizada para sacar eso porque forman parte de una carpeta legal, quien debería de autorizar eso sería un juez o alguien que tenga, pues, ya saben, ¿no? No ellas. Entonces, pues bueno, si es ilegal, no sé qué vaya a pasar en este momento, no sé qué esté pasando dentro de la audiencia, pero tengan por seguro que estamos tomando cartas en el asunto de absolutamente todo lo que está pasando. También ustedes sabían, y la licenciada Samara nos había dicho que, pues bueno, van hasta las últimas consecuencias, incluso hasta la Suprema Corte de Justicia. Sí, yo siempre lo he dicho, Veré, siempre lo he dicho hasta donde tope, y si esto topa en la Comisión Internacional de Derechos Humanos, o lo que sea, ahí vamos a parar, porque no vamos a parar con esto, esto que están saliendo a decir ahorita que ya es una sentencia definitiva, no es cierto, porque hay muchas más instancias, por lo menos sigue el amparo, que esa es una instancia, es la que sigue, no es una sentencia ya escrita, definitiva, entonces, pues bueno, vamos a llegar a todas las instancias que tengamos que llegar, y lo que sigue es el amparo. Oye, en estos momentos ya está corriendo la audiencia, ¿por qué no asististe? ¿Es como parte de tu sentir? No, en realidad, pues, ahora sé que no tiene sentido que yo vaya, yo no puedo estar adentro de la audiencia, y realmente, pues esta audiencia, ya sabemos qué va a pasar, ya sabemos que seguramente le van a dar más años, pero no me importa, no me importa, ni a mi papá le importa, ni a Sam le importa, porque obviamente no nos vamos a quedar con esa sentencia, ni con lo que nos digan ellos, nosotros ya vamos a una instancia federal, que esa es la que sí nos interesa, entonces, pues bueno, lo que pase hoy, ojalá sea bueno, ya no sé qué vaya a pasar, los únicos que sabrán son las defensas de las dos partes, y me informarán, pero la verdad es que, sea lo que digan ahí, no me importa. Dani, en el momento... ...asegura que escuchó mencionar por las personas que realizaron esta situación, que ya estaba hecho el trabajo de la señora Hoffman, ¿tú qué piensas de esto? Este, eso dijeron, ya está listo, textualmente dijeron, ya está listo lo de Ginny Maestra, entonces ustedes interpretenlo como ustedes quieran. ¿Tú crees que ella sí es capaz de haber mandado a hacer esto? Claro, porque si no, no hubiera pasado, porque mi papá no tendría por qué estar en este momento, porque fue la misma fiscalía la que dijo que no tenía nada, entonces, si la misma fiscalía fue la que hizo esos peritajes, donde dicen que no tiene ninguna afectación, pues deberían de hacerle caso a sus propios peritos, no a los peritos particulares, que llegan después a decirles, no, tus peritos de tu fiscalía están mal, entonces, yo, perito particular, sí lo hice bien, entonces, pues la fiscalía, la misma fiscalía que lo tiene ahí detenido, es la misma fiscalía que hizo los peritajes, donde dicen que no tiene nada. ¿En ese sentido, tú crees que tal vez Ginny haya tomado esta decisión al enterarse de la preferencia de tu papi? Ese tema, la verdad, ya es viejo, sí estoy segurísima de que todo esto es por venganza, no sé por qué tipo de venganza, sí sé que a ella le duele las preferencias de mi papá, que no debería de importarle absolutamente a nadie, pero ella se ha encargado, en cada oportunidad que tiene, mencionarlo, cuando no tiene nada que ver con lo que lo acusan, pero ahí está difamándolo cada que puede, ni siquiera mi papá lo ha dicho, entonces, nadie debería decirlo, pero ella, cada oportunidad que tiene, lo dice, lo dice, entonces, pues creo que queda muy claro por dónde va, ¿no? Que es una venganza. Sí, totalmente. Fíjate que, precisamente hablando de eso, Dani, la señora Aida Piers, con la que tuvimos la oportunidad de platicar hace unos días, pues nos comentaba de la honestidad que tuvo tu papá con ella, ¿no? Y ella, pues como por amor, pues aceptó esta situación, porque dice, o sea, no tiene nada de malo. Es que no tiene nada de malo, porque son sus preferencias sexuales, incluso mi mamá, mi mamá me lo ha dicho siempre, me dijo, tu papá puede acostarse con hombres, con mujeres, con cucarachas si quiere, y eso a ti no te debe de importar, o sea, a mí como su hija, ¿no? Ni a nadie, porque nadie está preguntando, oye, tú eres o tú no eres, eso no importa, y además no lo están acusando por eso, y además mi papá siempre ha sido súper abierto con todos, si él no lo quiere decir público, pues no lo va a decir, se lo dice a sus parejas, pues porque tienen el derecho a saberlo, ¿no? Y ya ellas decidieran, así como Aida, ella decidió, así como mi mamá, ella decidió, punto. Entonces Jenny, en un supuesto, yo creo que también sabía, ¿no?, de esta situación. Sí, claramente, y no le gustó, y entonces pues ya llegó hasta acá, su... Oye, Dani, ¿y Alexa sabía también de esta situación? No sé si ella supo, lo que sí sé es que mi papá no le dijo, porque, o sea, a mí me lo dijo mi papá cuando yo tenía 18, cuando ya podía entender, y ella no estuvo cuando, o sea, ella nos dejó de ver mucho más chiquita, o sea, no tenía la edad para que mi papá le pudiera decir, si hubiera llegado con nosotros cuando ella tuviera 18, muy probablemente mi papá le hubiera contado como me contó a mí, pero, pues no, no la, ni siquiera la conocimos cuando tenía 18, la dejamos de ver como a los 13, entonces, pues no, no sé, por lo menos sé que por mi papá, de su boca no salió, no sé si le dijo su mamá, no sé por dónde se enteró, pero... O cómo se lo haya dicho. Exactamente, también eso es muy importante, cómo se lo haya dicho, porque a mí mi mamá me lo explicó como una persona normal, con conciencia y con sentido común, no pasa nada, no es mi problema que haga mi papá o que no haga, a mí me importa que sea un buen papá, y eso a mi mamá también le importó, pero pues de ese lado no sé cómo se lo hayan dicho, no sé por qué se lo hayan dicho, si mi papá nunca dijo nada, no sé, la verdad que de ese lado no sé, también es la educación, no Dani, que decidimos desde casa, la homofobia que pueden sembrar también las familias, ¿no? Exactamente, exactamente, porque en realidad es un caso también un poco homofóbico, porque, ¿por qué en cada oportunidad que tiene habla de eso, cuando en realidad no le tendría que importar a nadie? En mi familia no somos así, en mi familia aceptamos y respetamos a todos por igual, entonces, pues bueno, es la educación también. ¿En un momento si ella continuara con este discurso, considerarían iniciar una demanda por discriminación? Pues mira, eso sí le corresponde a mi papá, no sé si lo quiere hacer, la verdad no lo sé, no lo sé porque esa sí es la vida privada de mi papá, eso sí, yo no tengo idea ni sabría qué hacer, pero si él lo decide, yo voy a apoyar a mi papá en cada decisión que él tome, él lo sabe, entonces, si decide hacerlo, pues con todo, está bien. ¿Dirías que Ginny es una mujer homofóbica? La verdad no sé, no sé si es homofóbica, no sé, solo sé que es una mujer muy mala y se le ve la cara, y también sé que el karma llega, entonces, por cualquier razón, sea homofóbica, mala, lo que sea, el karma existe. Oye, Dani, estos videos salieron a raíz del documental que va a sacar esta contraparte, ¿están preparados para lo que quizá pueda venir? ¿Se imaginan más o menos lo que va a venir en este documental en cuanto a pruebas? ¿Qué dicen que pasa? Pues, yo les digo, yo no tengo problema en que suban absolutamente nada, porque mi vida y la vida de mi papá y de mi familia siempre fue una vida tranquila, normal, respetable, amorosa, entonces, cualquier prueba que tengan, cualquier fotografía o cualquier lo que tengan, mi papá y yo estamos totalmente seguros de que no hay nada grave en ninguna, porque no pasó, porque así no pasaron las cosas, que ellas les quieran dar un contexto diferente, pues, ahí es otra cosa, ¿no? Pero, realmente, no nos preocupa, en absoluto. Mucha gente que ha tenido la oportunidad de ver ya los videos completos, sin edición, pues, consideran que son videos en los que solamente se expresa el amor que siente un padre por sus cosas. Exactamente, por eso no le tenemos miedo a nada de lo que ellas suban, porque toda nuestra vida con nuestro papá fue una vida amorosa, o sea, fue una vida de mi papá, papá soltero, haciéndonos de comer, jugando con nosotras, hacíamos pasteles, hacíamos picnics, entonces, fue una vida totalmente amorosa, cualquier, ahí están los videos, no, o sea, acuérdense que ahí lo están acusando de dos delitos muy fuertes, y esas son sus disque pruebas de esos delitos, que no, o sea, si lo ves, puede que esté sacado de contexto, y en ese sacada de contexto, pues, que digas, uy, está medio, medio extraño, pero en realidad los dos delitos de lo que lo acusan no tienen nada que ver con ese video, entonces, esos videos que saquen todos, es más, yo tengo un millón de videos que mi papá nos grababa de chiquitas en la videocasetera, haciendo obras de teatro, haciendo todo, hasta yo se los enseño, no hay nada, nada que puedan sacar, tuvimos una vida amorosa, y es por eso que siempre hemos dado la cara, y si mi papá pudiera, ahorita también estaría aquí dando la cara como lo hizo antes de que lo detuvieran. Muchas gracias, Dani. Te queremos.